Hola que tal amigos de YouTube les saluda Joel ArcoHable1 Hoy quiero compartirles el problema de un horno de microondas de la marca LG El problema que presenta es que calienta pero calienta muy lento, super super lento Entonces les voy a poner aquí un vasito con agua, vamos a medir la temperatura Aquí tengo ya un probador digital, miren ya, me hacía falta esto Tiene aproximadamente esta agua, 30 grados centígrados Espero que se mire Ahora lo vamos a poner en el vasito Le vamos a poner Start Un minuto Ahí está, un minuto Vamos a ver cuántos grados calienta Y ahorita vamos a medir con la pistola Con este tiempo que le puse debe de subir por lo menos a unos 40, 45 grados centígrados Pero la verdad es que calienta muy lento Ya lo voy a parar Ahora vamos No, pues nada, está tibia, muy tibia Miren, vamos a probarle otra vez la temperatura A ver cuánto subió, no, pues miren, casi no subió nada Muy poquitos grados Este, muy bien Entonces les voy a compartir aquí Cuál es el problema sin mucho rodeo Cuál es el problema de este horno de microondas Vamos a desconectar de la red eléctrica Vamos a quitar la tapadera El problema De este horno que sí calienta, pero calienta muy lento Es el magnetrón Pero no está Este, no está en corto O sea, no está en corto Este, y esa es la razón por la que yo hago este video Porque es primera vez que me sale un horno de microondas Que sí trabaja todo Que simplemente que calienta muy lento Muy despacio Entonces ahorita les voy a enseñar cuál es la razón Permítanme Previamente ya los desconectamos Voy a asegurarme de descargar el capacitor de alto voltaje Voy a utilizar aquí este circuito Este circuito de protección Conectando entre una terminal y otra De esta manera me aseguro que Que no hay corriente Muy bien, entonces Voy a desarmar el magnetrón Espero que se logre mirar ahí Ya, yo creo que sí Vamos a quitar Desconectamos Es muy fácil cambiar el magnetrón, amigos Muy fácil Ok, les decía que Les decía que el magnetrón está bien, miren Antes de sacarlo Vamos a probarlo aquí Su continuidad Para que ven que no está No está aterrizado a tierra No está en corto Probamos entre una terminal y otra Y debe dar continuidad Esto sería correcto Ahí está correcto Ahora Debemos probar aquí Entre una terminal y el chasis Y no debe de dar continuidad Nada, ningún valor Ahora conectamos a la otra terminal Y tocamos el chasis O sea, en apariencia Pareciera que todo estuviera bien Con el magnetrón Pero les voy a enseñar Donde está el problema En algunas veces Se rompen los imanes O se aflojan Pero en esta ocasión Los imanes están bien Pero Están flojas Estas piezas, miren No debe de hacer ningún ruido Si uno le da unos golpes No debe de hacer ruidoso Estas piezas están Muy flojas Y es la razón por la que calienta Muy lento Muy lento Casi nada Entonces Vamos a cambiar Otro magnetrón Por uno similar Que ya lo busqué En el reciclaje No es nuevo Es Es usado Este horno de microondas Es prácticamente nuevo Es apenas Tiene como dos años Este Pues rápido Aquí tengo ya el Miren No debe de hacer Nada de ruido Y es el mismo número Creo que no lo mostré Este es el malo Es el 2M246 2M246 Entonces Voy a poner ahorita Este Magnetrón Lo voy a poner Y Le hacemos la prueba Voy a aprovechar Para cambiarle baterías Porque ya me está indicando aquí Que la batería se va a acabar Muy bien amigos Bueno ya coloqué El magnetrón Que está bueno Voy a probar nuevamente El El agua A ver que temperatura Ambiente tiene 33 grados Centígrados Entonces La vamos a Colocar Unos segundos Este Les comento que Este Microondas Es de alto consumo Yo no puedo Colocar Aparatos de alto consumo En mi casa Pero por lo menos Unos segundos Si va a trabajar Con esos segundos Será suficiente Para detectar Si aumentaron Los grados del agua Este Automáticamente Un protector Que tengo Va a detener El horno Microondas Porque como les comento Yo solamente Puedo usar En mi casa Microondas De menos De menos de mil watts Este es de De más De mil ochocientos O algo así Consume demasiado Energía Este Eso yo no No lo puedo usar Pero para la prueba Si me va a servir Unos segundos Entonces nuevamente Está aquí el agua Probamos su temperatura 32 grados centígrados Lo cerramos Le voy a dar un minuto Y el se va a parar Tal vez antes del minuto Porque como les comento No puedo yo usar aparatos Que utilicen Demasiado consumo Entonces le ponemos Start Nos retiramos Cuando ya se apague Solo pues Entonces probamos La temperatura Ya se apagó Pero con estos segundos Es suficiente Para que vean Se pone Este Aumenta su temperatura Miren En unos segundos Aumentó ya Los 40 grados O sea que ya Este horno De microondas Trabaja Nada más Que no lo puedo operar En esta casa Porque El consumo Es muy alto Y este Me tumba El protector El protector De electricidad Bueno amigos Entonces esto Era lo que les quería Compartir Que cuando tengan Ese problema Que su horno De microondas Deje de calentar Normalmente Como calienta Y caliente Muy lento O casi no caliente Pues Puede ser esta Una de las razones Que estén Flojos Ya estas Piezas O los imanes A veces también Se aflojan Tendría uno Que Que darle vuelta Con los dedos Para ver Pero a veces No se puede Oh pero si Ya mire Si esta estrellado Aparte de estar Flojo Esta roto El imán No se si se logre Ver Al fondo Esta roto El imán Más o menos A esta dirección Donde tengo el dedo Esta es la razón Por la que calienta Muy Despacio Entonces Esto era lo que Les quería compartir Amigos Para cuando tengan Ese Problema Y pues No dejen de suscribirse Dale me gusta Este No he subido videos Porque todos los aparatos Que he estado arreglando Han sido problemas Que ya los he compartido En el canal Entonces no tiene caso Este Estar Repite Repite Quise hacer este Porque Calentaba Pero como les digo Calentaba muy lento Entonces Este problema Si no lo había tenido yo No lo había Entonces tenía la duda De que era el problema Pero ya detectamos Que Aparte de estar flojo Las piezas del Magnetron Este pues El imán Esta roto Ahora pues Aquí lo que yo voy a Recuperar Una parte que yo puedo Recuperar Va a ser esta terminal Y Las bobinas Esta La terminal Y las bobinas Las voy a reciclar Lo demás Pues se va Bueno Voy a aprovechar el imán Para algo que pueda servir Para magnetizar Las puntas Para desatornillar Para eso sirven Pero el resto Pues se tiene que ir A la basura Pero si Se puede aprovechar Esta Esta terminal Porque la terminal Está bien No está No está Aterrizada a tierra Esta se puede aprovechar Con sus bobinas Que van dentro Y este imán Que está entero Para magnetizar Los desatornilladores Bueno amigos Hasta la próxima No dejen de suscribirse Y darle me gusta Y cuando salga algo De lo que no he hecho Algún video Pues entonces Yo se lo subiré amigos Por lo pronto Sigamos arreglando aparatos Pero como les digo Siempre Generalmente El problema Los problemas Son que Fusiles térmicos Este Que capacitores O sea Cosas que Yo ya las he compartido Entonces pues No tiene mucho caso Bueno Hasta la próxima amigos Bueno amigos Bueno Pues este Voy a Este es el magnetron Malo Del microondas Que tiene Flojo Los enfriadores Y aparte Tiene roto Uno de los imanes Está roto Uno de los imanes No se si se logre ver Al fondo Pero tal vez no Pero aquí miren Aquí lo voy a señalar Con el Por aquí Está roto Esa era la Razón O el motivo Por la que calentaba Muy lento O sea que Muy lento Este no Casi Casi nada Entonces este Que vamos a aprovechar Aquí del Magnetron Vamos a aprovechar La terminal Ya que esta terminal Está bien No está en corto Esta nos puede salvar Otro microondas Cuando la terminal Este en corto Que esté aterrizada A tierra En otro horno Pues esta nos puede salvar Entonces vamos a Utilizar aquí Una navaja Desarmador Vamos a Meter aquí Miren La navaja Con mucho cuidado Para ir abriendo Y una vez que abriendo Se abre un poquito Con el desarmador Planito Hacemos palanquita Y vamos Este Abriendo alrededor Para Remover esta Tapadera Y Vamos a cortar Aquí las Vamos a rescatar La terminal Con sus bobinas Es muy importante Estas piezas Son importantísimas Nos pueden salvar Otro horno De microondas Ahora Que aquí Le tenemos Que meter Una Una broca Permítanme Un poquito Tengo ya La pistola Aquí tengo Una pistola Con una broca Una broca Que sea Más o menos Del diámetro Del agujerito Entonces Como esta Pues Remache Con remaches De fábrica Le metemos En los agujeritos La broca Y Vamos a ir Aflojando Los remaches Y de esa manera Es que Ya liberamos Los remaches Si guardamos Esta terminal Que nos puede salvar Otro horno De microondas Cuando la terminal Este en corto A veces Se ponen en corto Por que razón Porque De aquí De aquí Aquí Este Llevan Unos Aislantes Unos Como plásticos Gruesos Pero con el tiempo Los años El calor Ese plástico Se va Derritiendo Hasta que Hace Contacto Con el metal Y ya Se pone en corto Y ya No calienta También Cuando esta terminal Se pone en corto Pues no calienta Nada El horno De microondas Entonces Este Entonces Aquí está Vamos a salvar Eso También vamos a salvar El casquillo Con una pinzita Lo vamos a Agarrar Y Lo sacamos Este también Nos puede servir En alguna ocasión Ya que algunas veces En algunos microondas Se Se Este Se rompen Se hace una agujera Bastante grande Entonces nos puede servir Y pues de ahí Ya vamos a A ver la forma De desbaratar Esto Para sacar El Imán El imán Nos puede servir Para magnetizar Desatornilladores Porque es muy potente Y Les recomiendo Guardar los imanes Para Magnetizar Los Desatornilladores Vamos a Meterle Aquí Un desarmador Plano Y Un Martillo Para Abrir Abrir Estas piezas Y Poder Liberar Los Imanes Tengan Mucho Cuidado Porque Esto Se Pueden Cortar Pel Ca San Los 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Si tienen unos guantes Utilicen guantes Yo tengo pero pues miren Estoy haciendo sin guantes y me puedo cortar Como ya me he cortado muchas veces Como que ya No mucho me importa Tampoco Así que Hacemos palanquita Este es el imán que estaba roto Pero aun estos pedazos nos pueden servir Para magnetizar Los desatornilladores Especialmente los de cruz Son muy fuertes estos imanes Muy potentes estos imanes Así que aprovechenlos Entonces aquí aprovechamos Miren estos imanes para magnetizar Los desatornilladores Y esta terminal que nos puede Servir para salvar un magnetrón Espero que esta Información pues sea de mucha Utilidad amigos No iba a poner esto en el video Pero lo voy a incluir para que les pueda ser De utilidad No dejen de suscribirse dale me gusta Y sobre todo dejar correr el comercial que youtube pone Para que de esa manera pues me den un centavo Y bueno amigos pues yo sigo haciendo videos Cuando salga algo Que no he compartido en el canal Pues lo subiré Cuando a veces casi siempre me salen cosas Que ya Este Que ya compartí Entonces pues no tiene caso subirlas Al canal Ahí estamos pendientes amigos Adiós Y Gracias.